No sé si ustedes se han dado cuenta que la manera en la cual cocinamos las cosas Le da un sabor especial a los platillos Por ejemplo, no es lo mismo cocinar con gas que cocinar con carbón, que cocinar con leña Y yo no sé si ustedes en alguna oportunidad han probado por lo menos una pizza Que se haga en un horno de barro ¿Cuántos han probado algún platillo en un horno de barro? El sabor es increíble, muy diferente Ahora, estos hornos de barro, su función, el secreto es que separan el calor de una manera muy particular Y lo que hacen es que agarran el calor que están teniendo esas brasas Y lo transmiten a los alimentos de una forma única Los alimentos muchas veces tienen una coacción previa Y luego se introducen Y aprovechando que tienen paredes, algunos de piedra, otros de ladrillo, otros son 100% barro El calor se intensifica debido a un suelo que le ponen a ese horno Y ese suelo está hecho de sal mineral Diga conmigo, sal Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque tiene todo que ver con lo que hoy vamos a aprender Lo que hace la sal, como es un mineral que prácticamente son cristales microscópicos Absorben el calor, absorben el calor y lo transmiten Influyen en los alimentos y le dan una temperatura Que muchos chefs dicen que es perfecta y le da un sabor único Jesús en sus tiempos habían hornos de barro Y conocía muy bien esta metodología para hacer comida Y él dijo en Mateo capítulo 5 verso 13 Jesús dijo Ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro Para aumentar su calor Si la sal pierde esa capacidad Ya no sirve para nada Sino para que la tiren a la calle Y la gente la pisotee Hoy vamos a ver nuestra segunda ley de liderazgo Y es la ley de la influencia Y Jesucristo compara la influencia con la sal Y para esto, compáñenme ahora unos segundos Porque les garantizo que esta enseñanza va a modificar mucho Nuestra manera de liderazgo Señor te damos gracias por tu presencia Gracias porque estamos juntos, unánimes en las mesas Compartiendo Señor tu palabra El pan natural también Te pido que tu Espíritu Santo hoy Nos ayude a aprender, absorber Esta revelación para poder ponerla por práctica Y bendecir, añadir valor a otras personas Hoy te pido Señor que todo paradigma antiguo Que no va de acuerdo a tu mover Sea cambiado Señor Sea renovado como dice tu palabra en Romanos A ti te damos toda la gloria Y sé que hoy vas a hacer un trabajo especial en nuestras vidas Lo creemos así Y te damos gracias en el nombre de Jesús Y todos los líderes del ADN Y dicen fuerte Un aplauso una vez más a Jesús Damos la gloria a Él Día conmigo la ley de la influencia Jesús compara esto con la sal Y la ley de la influencia es esta La verdadera medida de liderazgo Es la influencia Nada más Nada menos Y esto es muy importante entenderlo Porque pudiéramos colocar cosas arriba de lo que es liderazgo Pero la verdadera medida de liderazgo es influencia No es otra cosa Entonces vamos a entrar Entendiendo que muchos de nosotros Vamos a decir así Somos líderes O por lo menos pensamos que somos líderes O unos nos creemos líderes Vamos a ver como se mide el liderazgo Porque primero tenemos que confrontar con lo que estamos Con lo que somos ahorita Para poder hacer los ajustes necesarios y pertinentes Muchas personas Cuando hablamos de liderazgo Queremos añadirle muchas palabras Queremos añadirle muchos significados Queremos hacer y cuadrar a lo que estamos haciendo Que se asemeje a que es liderazgo Para sentirnos que somos líderes Pero influencia Diga conmigo Influencia Es la única palabra Para poder definir Y para poder medir lo que es el liderazgo Si no tenemos influencia Nunca podremos liderar a otros Nunca Es para ser imposible Por esa razón En lugares y organizaciones Hay muchísimas cosas que componen La organización Ya sea de carácter empresarial De carácter político De carácter religioso De carácter de la salud Por ejemplo En la milicia Hay muchísimas cosas que componen cada organización Pero aquí viene una realidad Aquí viene una verdad Muy pero muy Muy cruda La persona con más influencia En una comunidad Es el verdadero líder de ese grupo No importa el nombramiento Mucha gente puede tener el nombramiento Pero no la influencia Ahora Entendamos lo siguiente Y esto Para que nos dé paz y un respiro La influencia cambia La influencia fluye ¿A qué me refiero con esto? Hay áreas en las cuales Nosotros no vamos a tener mucha influencia Porque va a haber áreas en nuestra vida Que no las tenemos muy bien Y no hablo de carácter moral Estoy hablando de capacidad de liderazgo Estoy hablando de habilidad de liderazgo No estoy hablando de ejemplo De santidad o de moralidad Estamos hablando de liderazgo Hay ciertas áreas Las cuales No vamos a tener suficiente influencia Porque somos un poquito Distraídos, dispersos Y estamos limitados En alguna habilidad de liderazgo Por eso el liderazgo fluye Y eso es un buen ejemplo Que a lo largo que compartamos estas leyes Vas a darte cuenta Que en algunas leyes Tú dices Que bárbaro Esa ley es de Dios Porque te vas a hallar Que eres muy bueno en esa Y va a haber otras Que vas a decir Yo creo que esta no está buena Ni la vas a notar Porque no te sientes bien En esa área Y sabes que Eso está muy bien Muy bien Porque no en todas Vamos a ser fuertes Eso es Algo que Dios Nos da a todos Que en unas áreas Seamos fuertes En otras débiles Para que aprendamos Por intuición Que tenemos que formar Equipos de liderazgo Porque en los equipos De liderazgo Algunos van a tener Fortalezas Pero también Sus debilidades Y otros A lo mejor Son débiles En muchas áreas Pero tendrán Una o dos fortalezas Y el equipo Hace Que todo En un conjunto Sea poderoso Y eso es lo que Queremos edificar En esta casa Aquí las cosas No se edifican Por el talento De uno Sino por el sacrificio De todos Eso es la forma En que nosotros Queremos Liderar Lo que Dios Ha puesto En la visión En lo que Dios Nos mandó a hacer Y para eso Va a ser muy importante Que empecemos A descartar Que no es liderazgo Que no es liderazgo Y ojo Aquí vamos a Una vez más A confrontarnos Con algunas cosas No quiero que se moleste Con algo Al contrario Tengamos un espíritu Enseñable Y recibamos Para poder hacer Los ajustes Pertinentes A lo largo Que vamos Caminando En la vida Y escuchamos De liderazgo Vamos A tener La tentación De cambiar El concepto De liderazgo Para que se acomode A lo que estamos Nosotros Ejercitando En ese momento Y cuando Oímos Que alguien Por ejemplo Tiene un título Impresionante O que tiene Una posición Asignada Suponemos Que es un líder A veces Es cierto A veces No lo es Y eso es importante Porque En temas De liderazgo Los títulos No tienen Mucho valor En temas De liderazgo El verdadero Liderazgo No puede ser Otorgado Ni nombrado Ni asignado Lo voy a repetir El verdadero Liderazgo No puede ser Otorgado Ni nombrado Ni asignado Porque el liderazgo Amigos No se hereda El liderazgo No se endosa El liderazgo No se nombra El verdadero Liderazgo Solo procede De la influencia Y esta No puede imponerse Debe de ser Ganada Tengo dos hijos Aquí hay una Por allá debe estar El otro ¿Dónde está Rodri? ¿Ha dormido ya? Allá Mis hijos Los amo mucho Pero si algún día Ellos quieren tomar La rienda Del liderazgo No significa Nada que sean Mis hijos Deberán de ganarse El liderazgo A través De la influencia Y eso es algo Que a veces Como que nosotros Nos confundimos Cuando entramos En materias Ojo Miren mi lenguaje Corporal Espirituales Pero esto No es así Porque cuando El liderazgo Que no lo es Se impone Se otorga Se nombra Tiene un nombre Tiranía Tiranía Y eso Se ha comprobado Que no funciona Por un tiempo Pero luego revienta Como una bomba atómica Cuando hay un título Que ojo Entre paréntesis Quiero dejar bien en claro No estamos en contra De los títulos Pero queremos dejar bien en claro Que un título No es liderazgo Ahorita vamos a ir más profundo En eso Lo que un título Si puede hacer Es que En el buen sentido Puede comprar Un poco de tiempo ¿Para qué? Porque en ese tiempo Se puede aumentar El nivel de influencia Sobre otros Pero también Si hay un título Hay tiempo Para que se elimine La influencia Por completo O en ese tiempo Te conviertes Un líder auténtico O te conviertes En un villano Eso no lo dije yo Lo dijo dos caras En la película De Batman Dark Knight No es de mi autoría Por eso Quiero desmentir Para iniciar Cinco mitos Sobre el liderazgo Vamos a descartar Eso primero Para poder entrar En esencia Estamos viendo La ley De la influencia Y Jesús dijo Ustedes son como La sal Que está en esos Hornos de barro Que transfieren El calor Influyen En esos alimentos Si pierden Esa habilidad Dijo Jesús Ya no sirven Para nada Si no tienen Influencia Sobre otras cosas Sobre otras personas Dejaron De cumplir La razón Por la cual Están aquí En esta tierra Eso es lo importante Del liderazgo Esa es la importancia Del liderazgo Y tenemos mitos Hemos adoptado Conceptos Erróneos Hemos dicho Que tal cosa Es liderazgo Que tal cosa Es ser un líder Y no lo es Y vamos a ver Cinco De los más comunes El primero Es el mito De la gerencia Si soy gerente Soy líder Y eso no es verdad Es un malentendido Muy difundido Que liderazgo Y gerencia Son lo mismo No son lo mismo La diferencia Principal Entre liderazgo Y gerencia Es la siguiente Que liderazgo Consta En influir En la gente Para que siga Al líder Y ojo Esto lo voy a recalcar Mucho Y que participe Para que siga Al líder Y que este seguidor Participe Mientras que La gerencia Solo se enfoca En sistemas Y procesos De mantenimiento Ojo La gerencia Es buenísima Necesitamos Aprender Esta habilidad De administrar De gestionar Eso es súper sano Pero gerencia No es liderazgo No porque Si trabajas En una empresa Escalaste En posiciones Y ahora eres gerente Eso no te hace Un líder De hecho Te ganas enemigos Gerencia No es liderazgo Porque aquí Hay un problema Con los gerentes Bueno No es problema Pero es lo que Hace esta Separación De que no es liderazgo Los gerentes Asumen Que todo Va a ser igual Porque ellos Quieren mantener Las cosas Los líderes Asumen Que todo Va a cambiar Es una gran Diferencia Porque un administrador Y un gerente Quiere que todo Se mantenga igual Quiere que los sistemas Vamos a administrar Para que todo Este bien Que todo camine bien Pero el líder Dice Esto no puede Seguir igual Esto tiene que cambiar Porque tiene que crecer Y una vez que crezca Viene el gerente Y lo sigue manteniendo Por eso Gerencia y liderazgo No es lo mismo La forma de probar Esto que les estoy diciendo Es que si quieres saber Que si una persona Es líder O es gerente Pídele que haga Cambios positivos En la organización Y te vas a dar cuenta Que el gerente No puede hacer cambios No porque sea malo Porque es gerente No va a cambiar nada El líder Ese si cambia las cosas No es que sea superior Ni mejor Es que gerencia No es liderazgo Pero el liderazgo Debe de tener gerencia ¿Me explique? Porque los gerentes Pueden mantener El rumbo de las cosas Pero no lo van a cambiar En cambio El líder Cambia Cambia las cosas Cambia las cosas Y necesita De la gerencia Para que se mantengan Porque el líder Tiene influencia Sobre las personas Y sobre los seguidores Por eso la gerencia Es muy importante Para el liderazgo Diga conmigo Gerencia No es liderazgo Pero es muy importante Para el liderazgo No quiero que veamos Como enemigos Lo que estoy diciendo Lo que quiero hacer Es descartar mitos De liderazgo Hay un buen administrador Polo de líder De tal cosa No sé No sé A lo mejor Tiene el potencial Para ser líder Y ahorita vamos a ver Cómo descubrimos eso Pero El mito De la gerencia Lo segundo Es el mito Del empresario Y esto Hoy está muy de moda Porque con gran frecuencia La gente supone Que todos los vendedores Todos los empresarios Son líderes Y de hecho Hay revistas hoy Que en las portadas Salen empresarios La foto del traje negro Así con la camisa Bien planchadita Líderes Son empresarios No líderes Algunos sí Porque amigos Un emprendedor Un innovador Un empresario Ojo Que tiene ganancias A base de la venta De sus productos Y puede ser exitoso No lo convierte En un líder No lo convierte En un líder ¿Por qué pastor? ¿Por qué? Escuchen Porque la gente Puede estar comprando Lo que vende El empresario Pero no necesariamente Lo está siguiendo Entonces Un empresario exitoso No es un líder Es un empresario Exitoso O sea No tiene nada De malo Pero es un mito Que bárbaro Ya la hizo Ya es millonario Debe de ser un líder No Es un empresario Exitoso Que factura Muy bien Ahora Puede ser un líder También También lo puede ser Porque el empresario Porque el empresario En el mejor De los casos Lo que hace Es persuadir A la gente Por un momento Pero no tiene Influencia En ellos A largo plazo Porque así Porque así como En un momento Su marketing Y su venta Hicieron que Masas Compraron su producto Luego viene Otro empresario Con una idea Más radical Y la gente Compra su producto Y tú dices Sigo a este Ahora sigo a este Persuadeó por un momento Pero no tuvo Influencia A largo tiempo Por eso Un empresario No necesariamente Es un líder ¿Vamos bien? Entonces El mito De la gerencia El mito Del empresario Este me encanta El mito Del conocimiento El mito Del conocimiento Hay una frase Célebre Que la dijo Sir Francis Bacon Y dijo El conocimiento Es poder El conocimiento Es poder Y mucha gente Cree lo siguiente De hecho Hay gente Que se inspira En el libro De Maquiavelo El principito Que el poder Es liderazgo Que la esencia Del liderazgo Radica en el poder Si quieres ser Un tirano Si Pero si quieres Ser un líder De verdad No La esencia Del liderazgo No radica En el poder Porque naturalmente Se supone O la gente Supone Que si posees Conocimiento E inteligencia Eres un líder Pero eso No sucede De una manera Automática Eso no funciona Así Porque Podemos ir A visitar Universidades De alto Prestigio Importante Si podemos Conocer Hombres De ciencias Pero unos Eruditos Que están Muy ocupados En investigación Filósofos Cuyo poder De su coeficiente Intelectual De SIGIQ Es tan alto Que no aparece Ni en las gráficas Pero asimismo Su capacidad De liderazgo Es tan bajo Que tampoco Aparece En las gráficas ¿Qué significa Esto? El coeficiente Intelectual El IQ No necesariamente Equivale al liderazgo Dicho Nuestro lenguaje Influencia Mata IQ Conozco gente Que no son Nada inteligentes Que su IQ Está por debajo Del promedio Pero son líderes Y conozco Gente también Muy inteligente Que también Son líderes Pero el mito De que si tu IQ Es grande Eres un líder Eso es mentira Dile al que está A tu lado Hay esperanza Dile al del otro lado Hay esperanza Dile al de la mesa De enfrente Tenemos esperanza Ahora Por supuesto Que es importante El conocimiento La gerencia Es importante La mentalidad Empresarial Es importante El conocimiento Es importante Pero ninguno De esos tres Son liderazgo El cuarto mito Aquí vamos a sacudir El mito Del precursor O el pionero Si le quieres llamar Ese es Otro concepto Erróneo De pensar Ojo Que el que está Enfrente de la multitud Es un líder Ojo El hecho De que yo esté Aquí ahorita En esta Estructura De concreto Elevada Como de un metro veinte No me hace Líder de nadie El que está Enfrente de una multitud No necesariamente Es líder Por lo siguiente Ser el primero No siempre Es lo mismo Que ser líder No es lo mismo Para ser líder Una persona No solamente Tiene que ir Al frente Sino que también Debe de tener Gente Que intencionalmente Va detrás De ella Lo voy a repetir Tú puedes Ir al frente De muchas cosas Pero nadie Te sigue Por eso Ser un pionero Ser un precursor No te hace líder Pero si eres Un precursor Y la gente Te sigue Eres un líder Vamos a no sé Qué cosa No me siguió nadie Pero hay veces Que la gente No hace tanto Escándalo Y la gente Lo sigue Es la gran diferencia Me estoy dando A entender Cuando tú Logras hacer Segunda vez Que lo voy a decir Que los seguidores Participen Que actúen Sobre la base De la visión Entonces Eso te convierte En un líder Entonces La gerencia Es un mito El empresario Es un mito El conocimiento Es un mito Todo esto No está mal Pero no es liderazgo Ser un precursor Un pionero Es un mito También de ser líder No necesariamente Lo eres Y por último El más peligroso De todos El mito De la posición O el título Como ya lo hemos dicho Este es el más terrible De todos Este es el concepto Más erróneo Del liderazgo Que se basa En una posición Si tengo posición Soy líder No es cierto Eso es una gran Mentira Stanley Hofty Dijo lo siguiente No es la posición Lo que hace al líder Es el líder Quien hace a la posición Y esto es tan real Y esto es tan real Y lo dijeron Hace muchísimas décadas Y eso es tan real Entonces Ya descartando Vamos bien Vamos bien Voy a buena velocidad Voy lento Voy rápido Ok Ya descartamos Que no es liderazgo Vamos a ver Quien es Un verdadero líder Quien es un verdadero líder Digo desde el inicio Jesús ya nos planteó Quien es Estamos tratando De desmenuzarlo Para que sea muy práctico En nuestro día a día Un verdadero líder Es alguien Que tiene influencia Sobre los seguidores Y esa influencia Los hace participar Esta ley De la influencia Yo la aprendí El día que empecé A servir en la iglesia Aquí la aprendí Esta ley Y esta ley De la influencia Para empezar Reconocí Que se requiere Un gran Esfuerzo Para poder Ganar Influencia De una forma Pura Y en cualquier Organización Por favor Esto me gustaría Que todos Lo entendiéramos Y lo recibiéramos Con mucha salud En toda Posición En toda organización Ser líder Se gana No es por apellido No es por dedazo Es por decir Eres hijo De no sé quién Sobrino De no sé quién Eso será ya En la política En una organización Sana Un título Un apellido No te hace Un líder Eso se gana La influencia Se gana Se aprende Pastor Pastor pero es que Yo creo que Dios me puso Dios da El propósito Pero el líder Se gana La influencia Yo no estoy Debatiendo Que Dios No te puso Dios nos pone Sí Pero nosotros Somos los responsables Que nos sigan Entonces Si te encuentras En este escenario En tu vida Es que esta gente Es rebelde Es que esta gente No quiere Es que esta gente No sé qué cosa Te tengo una noticia No eres su líder Es que estos discípulos Son tan rebeldes No eres su líder Eso es todo Si están siguiendo Alguien Pero no eres tú Y te espantaría Y te retorcería Las tripas Que a lo mejor Dentro de tu mismo Discipulado Están siguiendo Alguien Solo que no eres tú Porque a alguien Todos seguimos Eso es una Certeza Diga que está Lava ¿Quién sigue? Dios nos pone Pero nosotros Nos ganamos La influencia Yo ahorita voy a entrar A la parte de la iglesia Porque nosotros Utilizamos recursos Muy bajos Ahorita voy a entrar Ahorita voy a entrar Hablando En este liderazgo Que ahorita Estamos aquí En este rubro Que es la iglesia Tenemos que definir La influencia En el liderazgo Es qué Es qué Porque van a surgir Preguntas como Bueno, ok Si la onda De liderazgo Es influencia La medida De un verdadero Liderazgo Es tener Influencia Nada más Y nada menos Que esa es la ley De la influencia Entonces ¿Cómo influenciamos? ¿Cuál es el origen De nuestra influencia? ¿Por qué Nos seguiría Alguien ¿Por qué Alguien Participaría A lo cual Quiero guiarlo O a lo cual Lo estoy invitando? ¿Cuántos Quieren aprender eso? ¿Cuántos Quieren tener Una influencia Porque quieren Bendecir a otros? Quieren agregarle Valor a otras personas Y ojo Eso aplícalo A tu empresa Aplícalo A tu escuela Aplícalo En tu negocio En tu emprendimiento En tu familia Mamá ¿Pero por qué mamá? Porque soy tu mamá No Eres su mamá Por título Pero no eres su líder Porque soy tu padre Tienes razón Hoy te voy a entrar a eso Eres mi padre Ok lo voy a hacer Lo hago Porque tienes El título de papá Pero no porque Me inspiras a seguirte Entonces ¿Cómo es? ¿Cuál es el origen Donde nosotros decimos Aquí es el origen La fuente De la influencia Para ser un líder Lo primero es el carácter Quienes somos Quienes somos El verdadero liderazgo Amigos Siempre comienza Con la persona interior Siempre comienza Con la identidad Y les digo algo Ustedes no me van a dejar mentir La gente La gente Nosotros La people Siempre puede percibir La profundidad De nuestro carácter Mi frase célebre La gente No está Tonta No estamos tontos Dile que está al lado Para eso Pero no estoy La gente no está tonta No, no, no Nosotros nos damos cuenta A veces le seguimos El avión Porque tenemos flojera Pero nos damos cuenta Que este me dice Muchas cosas Que no es Este me manda A hacer cosas Que él no hace Podemos ser sinceros En esta noche Mira está comiendo Está en una mesa Estamos en una De donde es el origen De esta influencia De mi carácter De quien soy Lo segundo Es de nuestras relaciones A quienes conocemos Esa es otra fuente De influencia Porque Si somos líderes Y tenemos seguidores Eso siempre va a requerir El desarrollo de relaciones No existe tal cosa Como tener liderazgo Y no ser relacional No existe tal cosa Serás gerente Empresario Precursor Un erudito Tu IQ es de 400 Que eso no existe Pero será de mil Pero no eres líder Porque líder La influencia Viene de las relaciones Y también de a quienes conoces Hace 15 días ¿Cuántos conocían a Bizarrap? Ahora ¿Cuántos conocen a Bizarrap? ¿Verdad? Porque al relacionarse Con Shakira En esta colaboración El chamaco Que está al lado de Shakira Él El mundo Lo conoció Porque se relacionó Con alguien Que tiene más influencia Que él Y ahora Él adquirió La influencia de ella Influencia Tiene que ver Con relaciones Y mientras más profundas Sean las relaciones Más fuerte Es el potencial Para liderazgo Es decir Más fuerte Va a ser la influencia Bajándolo al término De líder seguidor Si mi relación contigo Es más profunda Tengo el potencial De influenciarte más Si mi relación contigo Es estrictamente De Whatsapp Mi influencia Llega al Whatsapp Ha enterado Enterado Ya saben ¿No? Y ese es mi liderazgo Sobre tu vida Pero si puedo Compartir una pizza Contigo Sentado en una mesa Si puedo hablar De otro tema Que no tenga que ver Con un reporte Si mi relación Profundiza A algo que sea Fuera del trabajo Entonces Puedo Decirte ¿Qué tal si le servimos A Dios un domingo A las 6 de la mañana? Vamos ¿Por qué? Porque Profundicé La relación Tercero Conocimiento Primeramente Es el carácter Lo que somos Segundamente Las relaciones A quienes conocemos Y lo tercero Es el conocimiento Lo que sabemos Eso es una fuente También De influencia Porque la información Es vital Para un líder Necesitamos Comprender Los hechos Tener una visión Para el futuro Pero reitero El conocimiento Por si solo No va a ser A nadie Que sea un líder Pero un líder No puede avanzar En su liderazgo Sin conocimiento Sin el conocimiento Hay mucha gente Que felicidades Saben muchas cosas De la vida Y leen muchos libros Pero no saben La palabra No se meten Con Dios Y tienen una Ignorancia En la palabra De Dios Pero son muy fuerte En el conocimiento General Que bueno Métela Al conocimiento Bíblico Y de la palabra Y de Dios Para que tu influencia Crezca Cosa contraria Hay gente Que sabe Todo de la Biblia Todo de Dios Pero son muy Ignorantes En las cosas De la vida Cotidiana Entonces Cuando viene Una persona Que dice Ay Dios mío Es que mi líder Es del Conalepo Mucho versículo Pero no Errores gramaticales Graves Vocabulario Muy muy Deteriorado O sea Quiero ser sincero Con ustedes Porque quiero que Vayamos a otro nivel Quiero que nuestro Liderazgo crezca Escuche De verdad No Que bueno Si tienen la oportunidad De ir a una Buena escuela A una buena universidad Bendiciones Pero si es verdad La gente más Sobresaliente De este mundo Ni siquiera Fue a la universidad La gente más Inteligente Es gente que tenía Hambre de aprender Y que lo buscó En bibliotecas públicas Hoy tenemos La escuela más grande Del mundo Youtube Tenemos el internet A la punta En nuestras manos El otro día Vi un No sé qué fue Real TikTok No sé qué cosa Me lo mandaron De hecho Un niño Que llegaba a Samsung A la tienda En chanclitas Porque en su casa No tenía internet Y se metía A hacer su tarea Por casi un mes Se dieron cuenta El guardia Lo sacó Y la gente Pues le tocó Mucho eso Porque le preguntaron Porque pensaron Que se iba a robar Una tablet Cuando Samsung Se enteró Fueron a su casa Le pusieron Una en internet Que ni Obama Tiene Le regalaron Una desktop Una laptop Su tablet Su iPhone Pobrecito Lo más seguro En su colonia Lo van a asaltar Pero Pero la onda Es que El hambre Por conocer Le abrió Las puertas A la abundancia Le aseguro Que si usted Le dedica Tres minutos Al día Para aprender algo Su influencia Va a crecer Su influencia Va a crecer El conocimiento ¿Cómo crece Nuestra influencia Aquí entro En territorio espiritual Por la intuición Lo que sentimos Lo que sentimos Amigos El liderazgo Exige más Que un simple Dominio de datos El liderazgo Demanda La capacidad De manejar Muchas cosas Que son intangibles Y aquí si lo puedo Llamar como es El mundo espiritual Hay gente En el mundo Que no tiene Este vocabulario Pero hay veces Su intuición Está más desarrollada Que los hijos de Dios Y esto Es una fuente De influencia El otro día Una persona En la intersección Fue mi amor Que estábamos Y llegó una persona Con una enfermedad Que tenían No sé cuántos meses Que no le daban A la enfermedad No le daban No le daban Yo llegué Medio dormido A las 5 de la mañana Y empiezo a hablar Y de repente Dios me habla Y me dice La enfermedad Se llama tal Esa es Y ya ahorita La persona Le están haciendo El tratamiento Y toda esa onda La intuición La intuición Lo que tú sientes Da influencia Da influencia Porque esto Nosotros Por favor Nosotros los hijos de Dios No somos superiores a nadie Pero si tenemos ventajas No que ventaja Tenemos una bomba nuclear Que se llama El Espíritu Santo Cuando yo hablo Que eso se llama Testimón interior Y es la misma voz de Dios Que le está hablando Pero no lo sabe Y hay gente aquí en iglesia De años Que estamos ¿Dónde está Díaz? ¿Dónde está Díaz? Aquí está dentro de ti Intuición ¿Estamos aprendiendo algo? Ese es el origen De nuestra influencia ¿Quiénes somos? Nuestro carácter Nuestras relaciones ¿A quién conocemos? Lo que sabemos Nuestra intuición Y ojo Nuestra experiencia Es decir ¿Dónde hemos estado? Nuestra experiencia ¿En dónde hemos estado? Y ojo Eso es Una regla Entre más grande Hayan sido Los retos Que hemos enfrentado En el pasado Más probabilidades Hay Que los seguidores Nos den más oportunidades Por eso Cada vez que venga Un reto En tu empresa En tu organización En tu disipulado En tu emprendimiento No le saques al reto Porque una vez Concluido Ese reto Ganaste Influencia Ah si Fulano Pasó por esto Ganaste Influencia Empiezan ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo te fue? Ah ya la gente Quiere seguirte Porque pasaste Por algo Vamos a bajarlo aquí Mentores Líderes Es que estoy pasando Por una situación Tan difícil Buenísimo Significa que vas a tener Más influencia Porque Dios Todo aquello Que el enemigo Manda Nunca te deja Sin salida Y una vez Que sales ¿Qué crees Que ganaste? Autoridad Influencia Influencia Ya puede venir Una persona Es que estoy pasando Y tú dices Ah yo pasé Por lo mismo No te preocupes Dios se va En la dirección Empiezas a tener Influencia La experiencia No garantiza La credibilidad Ojo No garantiza La credibilidad Pero motiva Inspira mucho Al seguidor A dar oportunidades Para probar Que somos capaces ¿Están tomando notas De eso? Y por último ¿De dónde viene Este origen De nuestra influencia En el liderazgo? De los éxitos Del pasado Es decir Lo que hemos Hecho Lo que ha pasado Con nosotros Porque nada Convence más A los seguidores Que un buen historial Ahorita En ese tiempo De lo que hago Secularmente Como todo lo que hago Ha sido por Recomendación De boca en boca Cuando llego Con un nuevo empresario Una nueva persona Una nueva compañía Cuando llegan Y nos presentamos Dicen Ah, tú eres el que Atendió a Ta, 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 ta Y ya No tengo que Ni romper hielo Porque Un buen historial Da muchísima Influencia ¿Por qué creen Ustedes Que Jesús De Nazaret Tiene tanta Influencia En nuestras vidas? Porque su historial Es perfecto Por último Venció a la muerte ¿Cómo no Vamos a recibir Influencia De alguien Que venció A la muerte? Es lógico ¿Verdad? Y viene La última De dónde De dónde viene Esta fuerza Este origen De nuestra Influencia En nuestra Capacidad Es decir Esto reside en potencial Lo que podemos Hacer Hay muchas cosas Que no hemos hecho Pero las podemos hacer Y lo básico Para los seguidores Es saber Que su líder Es capaz De hacer algo No lo ha hecho Pero es capaz De hacer algo Y hay gente Que sigue Porque dice Es que yo creo Que ella Va a llegar Muy muy lejos No ha llegado Pero solamente Porque ve capacidad Tiene influencia Pero si todos los días Tus seguidores Te escuchan Estamos mal Odia el amor Sabes Que hay unos seguidores Ay pobrecita La mentora Vamos a orar Por ella Entonces Cuando tú le dices Vamos a hacer Dicen Primero ayúdate Ahora sí que ayúdate Porque yo te ayudaré Entonces te enojas No me hacen caso Es que no te escuchaste Tú les comunicaste Que no eres capaz De hacer nada Me suena entender Esta es la razón Principal La capacidad Lo que podemos hacer Porque te digo algo Te digo un secreto Pero no se lo dicen A nadie La gente quiere Subirse a un liderazgo De alguien Que va a hacer Cosas grandes Quieren ser parte De alguien Que no es que ya llegó Pero que ellos dicen Puede llegar Puede llegar ¿Sabes cómo Los atletas profesionales Muchas veces Escogen equipos A donde van a ser transferidos? Porque dicen Ese equipo Tiene el potencial De ganar la Champions Tiene el potencial De ganar la Copa No la han ganado Pero están dispuestos A cambiarse de país A mover a toda su familia A buscar una nueva casa Un nuevo idioma Un nuevo sistema Nuevas leyes Nueva economía Porque dicen Tiene la capacidad De llegar lejos Esa gente rebelde No ven que tengas La capacidad Discúlpame ¿Por qué no me viene La gente Estoy haciendo Todas las leyes Del marketing Que he aprendido En el curso ese Y no me Porque estás Tirando el copy Paste De un curso Pero no estás Expresando Entre líneas En la intuición Que tienes la capacidad De hacerlo Ya les iba a decir Un refrán así Medio raro Pero mejor no se los digo Esa es allá abajo Tan pronto Los seguidores Dejen de creer Y de confiar En el líder Van a dejar De escucharlo Van a dejar De seguirlo Y van a dejar De participar En lo que Él quiere hacer Esto es Así de crudo Ese liderazgo Recordemos La ley De la influencia Si me pongo La siguiente Diapositiva Liderazgo Es Influencia Nada más Nada menos ¿Se dan cuenta Que nunca dije Oración? No dije Versículos No dije Actos proféticos Y si no Venía la madrugada Usted sabe Que nosotros Creemos en eso Parimos Todo en la intercesión La vida La vida De oración Intencional Para nosotros Es un fundamento La palabra De Dios Por el amor Es nuestra mentalidad Es un valor Que tenemos Pero nada De eso Ojo En el trato Con otras personas En su empresa En su emprendimiento En su discipulado En lo que usted Está haciendo En donde está Trabajando Le va a hacer Ganar influencia Liderazgo Es Influencia Nada más Y nada menos Sucede Que cuando Nos convertimos Estudiantes De otros líderes Empezamos A reconocer El nivel De influencia Que tienen Con otras personas En situaciones De la vida Que los rodean Y ahora Vamos a entrar En lo que es La influencia En la iglesia Ay Chaca Chachán Porque Aún Aunque vamos a hablar Específicamente De la iglesia Usted lo puede aplicar En todos lados Si se puede dar cuenta Que todo esto Lo puede aplicar En familia En la empresa En el negocio En el trabajo Si se da cuenta De eso Está encontrando Sentido a eso Y De alguna forma Eso es lo que yo Me he encontrado En la iglesia Que en la iglesia Desgraciadamente Ojo No aquí solamente Mundialmente Globalmente En la iglesia Desgraciadamente Recurrimos A recursos Muy bajos Y Cuando vemos Que simple y sencillamente Las personas Asignadas Ojo Que entendemos Que el liderazgo No puede ser Otorgado No puede ser Nombrado No puede ser Pero Nos asignan Y no nos siguen Entonces Recurrimos Como dicen Los muchachos A la vieja Confiable Y empezamos A utilizar El nombre De Dios Como buen Charoleo Político Dios Me puso En tu vida Y la gente Entra en shock Porque dicen Yo no le quiero Fallar a Dios Híjole Si Dios Puso Este No me queda De otra Tengo que hacerle Caso No lo quiero Seguir Le tengo Que hacer Caso Y entonces Tú dices Ah bueno Ya Lo logré No Perdiste Influencia Eso fue lo único Que pasó Perdiste Influencia Y luego Tenemos este Vocabulario Es que no me Reciben Tienes razón No Nos reciben Porque no somos Sus líderes Y empezamos Con la condenación Ah pero ya van a ver Lo que le va a pasar La ira de Jehová Y ya Por el hecho De que Fíjate Fíjate bien Nuestro corazón Como está Que se va A tila Miren bien Me dolió esa Ahí va No somos Sus líderes Porque no tenemos Influencia en ellos Y usamos la carta De Dios Pero aún así Sentimos Es que yo siento Que no me recibe Pero ya te preguntaste ¿Por qué no te recibe? Y ahora también Quiero responder eso Porque cuando hablamos De influencia En la iglesia Y eso va a traer Mucha paz Dile que saludo Va a traer mucha paz Esto es importante Que lo guardes En tu mente Y en tu corazón Los líderes No tenemos No tenemos Influencia En todos los ámbitos Descansa Por favor Descansa Porque Ojo Yo puedo ser Un líder Para Mafer Pero a lo mejor No soy líder Para Rafa Y están sentados En la misma mesa Y voy a Fundir mi vida Para ganar Influencia Con Rafa Y Rafa Puede tomar La decisión Que Rafa No hace eso Es un ejemplo Si, si No quiero que luego Se vaya a malinterpretar No, Rafa Es una belleza De hombre De verdad Una chulada Un ejemplo Una persona Muy linda Con un corazón Hermoso Pero yo puedo Fundir mi vida Tratando de ganar Influencia Con Rafa Y Rafa Puede decir No No se decepcionen Los líderes No tenemos Influencia En todos Los ámbitos Si, si Estamos de acuerdo En eso Pastor Pero eso no es bíblico Y no vio usted A Jesús Que fue a Nazaret Y no pudo hacer Milagros En su pueblo Y hasta salió La famosa frase Porque no hay profeta En su propia Tierra Entonces No se mortifique Eso si Que no quede de usted Que no quede de usted Pero los líderes No vamos a tener Influencia En todos los ámbitos Ahora Tenemos que entender Lo siguiente también Nuestra influencia Puede ser Positiva O negativa Tengo influencia Que influencia Ahorita me decía La pastora Sofi Y que pasa Cuando a veces Los líderes Se hacen Las víctimas Porque generan El control Y la manipulación Y se hacen Los ofendidos Porque no Los siguieron Y eso es clásico Eso es una tarjeta Que usamos Bien Baja En la iglesia Muchas veces Estás teniendo Una influencia Pero negativa Y la influencia Negativa Lo único que hace Es que te aleja De tu supuesto Seguidor Y cuando el seguidor Se aleja De ti Puede ver Otros horizontes Para ver A quien más Va a seguir Porque a alguien En nuestra vida Estamos siguiendo Eso si es cierto Ahora Un liderazgo sano Es decir Todos los que Estamos aquí Sentados Un liderazgo sano Dile yo lo creo Lo recibo Los líderes Usamos nuestra Influencia Para agregar Valor No es para Controlar No es para Manipular No es para Que se hagan Las cosas A nuestro antojo No es para Poder Tener No, no, no Si no le estamos Agregando Valor A alguien Porque queremos Que sea Nuestro seguidor A lo mejor Lo que tú quieres Que sea Tu ayudante Contrata A lo mejor Y págale Pero si Es para Agregarle Valor Créeme La gente Está dispuesta A seguir A aquellos Que le agregan Valor A sus vidas Y yo sé Que espero Que se esté Despertando Nuestro espíritu Ok Tengo que Tengo que Tener influencia Porque La medida Del verdadero Diario Es influencia Nada más Nada menos Esa es la ley Ojo Aquí vienen Las letras Chiquitas Están listos Con la influencia Vienen La responsabilidad Es decir Si ya eres Alguien De influencia Te van A medir En todo Vas a responder Por todo Ahora Ya estás En la mira Y eso es lindo Porque Es más Les digo Un hack Del liderazgo Quieres Mejorar En un área En tu vida Ponte en la mira De todos Y esa mira Te va a obligar A que mejores En esa área Quieres Empeorar En un área En tu vida Escóndela Y al esconderla Cada vez Vas decreciendo En eso Eso es algo Que Dios Creó Eso es una ley Que no es De esa certificación En otra ocasión En otro servicio Lo hablaremos De eso Es muy importante La iglesia Conmigo La iglesia No lo digo yo Lo dicen las estadísticas Los trabajos Más estresantes Actualmente En el planeta tierra Son los siguientes Ser un militar Ser un bombero Y trabajar en una iglesia Son los ambientes Son los ambientes Más hostiles Más peligrosos Y más Estresantes Es más Yo digo esto No hay empresa De más Intenso liderazgo En la sociedad Que la iglesia No la hay No la hay Y muchas De las personas En los negocios Que conozco Se los digo Y se sorprenden Me dicen Pero por qué En qué te basas tú Para poder decirme Esto Porque A veces Tengo sesiones Con ellos Me dicen Que tengo mucho estrés Le digo Mira Si tienes razón Si lo tienes Pero te digo algo La empresa Con más intenso Estrés que hay Es la iglesia ¿Y tú cómo sabes? Si te contara Pero en qué me baso Para creer esto Por favor Escuche esto Por favor Entienda Esta parte Porque nos va a dar claridad El liderazgo Por posición No funciona En las organizaciones Voluntarias Y la iglesia Es una organización Voluntaria Y no funciona Esa onda De las posiciones Y ahorita Lo voy a explicar Por qué Si un líder Lo hemos estado recalcando No tiene influencia No va a ser eficaz En su liderazgo Y mire bien En otras organizaciones Las personas Con una posición Día conmigo Posición Necesariamente Van a tener Una fuerza Una fuerza Y quiero que veamos Los siguientes ejemplos En la milicia Por ejemplo Los líderes Pueden utilizar Su rango Porque son Generales No me sé Todos Cómo son Los rangos General De ahí Que sigue Coronel Capitán Teniente Capitán No sé O sea En la milicia El líder Puede utilizar Su rango Para que se haga Lo que él quiere Y si falla Los manda A la cárcel Así funciona En la milicia Su fuerza Es su rango En los negocios Los jefes Tienen una tremenda Fuerza ¿Sabe cómo se llama? Salario Y la mayoría De los seguidores Van a ser Muy cooperadores Cuando su sustento Está en juego Sin embargo En las empresas Voluntarias En las organizaciones Voluntarias Como la iglesia Lo único Que funciona Es el liderazgo En su forma Más pura Lo único Que ayuda A los líderes Es su Influencia Porque si te Tengo que pagar Para que le sirvas A Dios Eso está Podrido Si tengo Que recordarte Que percibes Un apoyo Para que hagas Lo que se supone Que estás haciendo Porque percibes Ese apoyo Déjame decirte Viene recorte Personal De una vez Se los digo Porque en lo personal Yo tengo contacto Con empresas Seculares Y yo sé Que tú le dices A alguien A una Persona Que quizá Es una recepcionista Y le dices ¿Sabes qué? Vas a tener Ella entra De nueve a cinco Por así decirlo Vas a tener que venir A las siete Y salir a las ocho Para que Para que no te corran ¿Sabes qué va a hacer La chica? Va a llegar Porque le tocase A su sustento Esa es su fuerza A nosotros No deberían De tocarnos Nada Debería ser La forma más pura Porque sabemos Primero Para quién Lo estamos haciendo Y porque decimos Yo quiero seguir esto Porque esto Me añade valor Y esto es algo puro Es algo lindo Y lo quiero hacer Con mi intención Y mi conciencia ¿Me estoy dando A entender? Uno de mis autores Favoritos Harry Overstreet Dijo lo siguiente La esencia misma Que todo De todo poder Para influir Consta en hacer Que la otra Persona participe Esta es la definición De influencia ¿Cómo sé que yo Tengo influencia En Josué? Porque participa En lo que le digo Si no participa Y me da el avionazo Quizá Dice Es buena onda El pastor Pero no soy Su líder Si tú no logras Hacer que tus empleados Participen A menos que le toques El salario Tú no eres el líder Solo eres el jefe Si tú no logras Hacer que tus hijos Te sigan A menos que los amenaces Con un castigo Eres su papá Pero no su líder ¿Me estoy dando a entender? Porque los seguidores En organizaciones voluntarias No pueden ser obligados A subir a bordo No pueden Lo van a hacer Pero tarde que temprano Dicen Yo de aquí Huye venado Lampareado Porque Yo no quiero esto Yo vine buscando Otra cosa Ahora Eso sucede Porque no tenemos La influencia Para comunicar Que Jesucristo El fundador De esto Llamado iglesia Nos mandó A una gran comisión Ir y predicar El evangelio Y hacer discípulos Yo estoy trabajando Para él El jefe De esta iglesia El líder De esta iglesia El CEO De esta iglesia El fundador De esta iglesia No es un ser humano Es Jesucristo mismo Y nos dijo ¿Cuál es la intención Por la cual existe Esta iglesia? Y lo vamos a hacer Porque lo amamos A él Porque lo seguimos A él Si un líder No tiene influencia Sobre los seguidores Si no puede hacer Que participen No es un líder ¿Está quedando claro Ese concepto? Es muy simple Pero muy poderoso Si yo no hago Que tú participes No tengo influencia Sobre ti No soy tu líder Cuando he compartido Esta observación Con un grupo De jefes De empresarios En mis consultorías Que doy Privadas He visto Como muchos de ellos Se les ilumina La carita Y dicen De verdad Y les he dado Algunos consejos En el coaching Y cuando se los dice Emocionaron mucho Y ahorita Los voy a compartir Con ustedes De gratis Porque yo si Les cobro bastante Le dije Ok ¿Quieres saber Si eres una persona Es una persona de negocios ¿Quieres saber Si eres líder? Le digo ¿Quieres descubrir Si eres líder? ¿O quieres saber Si uno de tu equipo Es líder? Si, si, si Le digo Mándalos A ofrecer Voluntariamente Su tiempo Al servicio De la comunidad Y Si en esas Empresas Voluntarias Logra que gente Lo siga Tienes un liderazgo Pero impresionante Si puedes lograr Que alguien lo siga Mientras sirven Es un liderazgo Por eso Hay gente Que se queja Tanto Aquí en iglesia De que sirven 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 Y se van a una empresa Y se vuelven La estrella De la empresa Porque no entendieron Que aquí Dios Te entrenó En la forma Más Increíble De liderazgo Sabes Cómo comunicarte Sabes Cómo organizarte Sabes Cómo Trabajar Con personas Sabes Cómo Hacer esto Y luego te dan El testimonio No se congregan Es que verdad La iglesia En la iglesia Aprendí Y como que Ya se te olvidó Porque Lo que Dios Enseña Para servir En su casa Es la forma De liderazgo Más Pura Sin control Sin manipulación Sin instigación Sin oposición Sin poner el dedo Es influencia Es influencia Si puedes lograr Que unas personas Te sigan Mientras sirves Eres un líder Y ojo Ahí yo les digo Mándalos un mes A la Cruz Roja Si en la Cruz Roja Cuando están sirviendo Voluntariamente Si ganaron un peso Logran hacer Que otras personas Lo sigan En lo que está haciendo Esa persona Ese elemento Que tienes Es un líder Increíble Ahora te digo En la iglesia Mientras estás sirviendo Si logras Que otras personas Te sigan Entonces Tienes influencia Sobre esa gente Sin charolas De que dice el apóstol Dice la profeta Dice el pastor Rodrigo No, no, no Pura influencia Sin decir Dios No, no, no Pura influencia Con tu carácter De quien eres Por la forma En que te relacionas Por tu intuición Por tu capacidad Por tu conocimiento Por tu experiencia Por sus éxitos Del pasado Por eso es la fuente De la influencia No charolear Con otra cosa Pues yo soy El arcángel De la red No sé cuál Buenísimo Qué bueno que eres El arcángel Querubín Protector Podrás tener Todo esa onda Pero esta es mi frase Favorita De liderazgo El que se cree líder Y no tiene seguidores Solo está dando Un paseo Solo estás dando Un paseo Solo estás dando Un paseo Solo está Ahora recuerda No vas a tener Influencia En todos los ámbitos O sea Yo entiendo La frase Que podemos decir Que sé que es noble Es pura Asume Porque esa es nuestra frase Soy entero Me hace falta Mundo No somos nada Ok Esperanza No la hermana Esperanza No Que tengas esperanza No vas a tener Influencia En todos los ámbitos Pero donde la tengas Añádele valor A la gente Que participen ¿En qué? No en tus ondas En la visión Que Dios ha dado Aquí en la casa En la visión Que Dios ha dado Aquí en la casa Si podemos Influir en otros Esa gente Nos va a seguir Si no podemos Influir Jamás nos van a seguir No van a participar En la visión Y si no nos siguen Pues no somos Sus líderes Amigos Esta es La ley De la influencia No importa Lo que otra gente Te diga El verdadero liderazgo Se mide Por la influencia Liderazgo Es influencia No más No menos Y quiero terminar Pisando unos callos Más 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 No pero esto Esto va a abrir Nuestros ojos Muchísimo Porque les quiero Hablar de los niveles De influencia En el liderazgo Y eso está Bello 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 Porque ¿Cuántos quieren Que tus seguidores Participen En la visión Que Dios ha dado? No solamente Que te sigan Ojo Porque nosotros No hacemos discípulos Para nosotros Hacemos discípulos De Jesús O sea Cuando Yo sé Cuando un líder Es sano Que sus seguidores Donde llegan Logran entregarse Sin andar Diciendo Yo soy de fulano Yo soy de apolos No, no, no Somos de Cristo No me importa Que red sea No importa Quien sea tu mentor Servir es servir Y no andas Pediendo Estandarte Ni bandera Yo soy del discipulado Del arcángel Fulano No, no, no ¿Cuáles son Estos niveles De influencia En nuestro liderazgo? El primero Es la posición Es la posición He hablado mucho De esto ¿Cómo es Necio el pastor? Sí La palabra clave Para este Nivel de liderazgo Es derecho El derecho El derecho Ojo Punta a esto En este nivel De influencia Aquí la gente Te sigue Porque tiene Que seguirte Te siguen Por posición Pregunta Con toda libertad Nadie los va a regañar No, mejor No, no No respondan eso No, mejor No, no, no Les voy a Se dieron cuenta Lo que hice Simplemente Les dije Que yo sé Algo Que les voy a decir Pero no se los quise decir Inmediatamente Todo el mundo Quiere seguirme ¿Te das cuenta? Eso es influencia Nada más Los estaba yo Calando Para que vean Que esto funciona Y yo sé Que hay gente Se va a ir En la noche En la cama ¿Qué será? Será Y ahí voy a estar En tu cabeza De verde Que todo comunica Por eso Me vestí de verde Para transmitirte vida Todos hemos tenido Una persona Que no es un buen líder Mis discípulos Y mis seguidores Me han tenido a mí Que no soy un buen líder Pero aquí viene Ese nivel de influencia Que es la posición La razón Por la cual Seguimos Simplemente Es por el derecho Que tiene el título Porque somos personas Que nos han educado En nuestras casas Con respeto Con educación Y cuando te dicen Él es El mentor Él es El El anciano El ministro El pastor Entonces tú dices Respetas Y te dicen algo Y lo haces Pero solamente Lo haces Porque lo tienes Que hacer Ese es el primer Nivel de influencia La posición Aquí sigues Porque tienes Que seguir Pero hay otro nivel El segundo nivel Es el consentimiento Y aquí la palabra Clave Es relaciones Relaciones Aquí Ojo La gente Te sigue Porque quiere Seguirte No es porque Tenga que seguirte Por un título Un rango Es porque Hay un consentimiento Hay una relación Y ellos Quieren Quieren Seguirte Desarrollaste Esta conexión Este vínculo Que saben Que no eres Perfecto Que saben Que te hace Falta muchas Cosas Pero la relación Es tan fuerte Que dicen Yo lo sigo Yo la sigo En la primera Te siguen Porque tienen Que seguirte En esa segunda Te siguen Porque quieren Seguirte Pero eso No es todo Hay otro nivel Y ese nivel Yo le llamo Producción Y la palabra Clave En este nivel Son resultados Aquí La gente Te sigue Porque has Hecho Algo Por la organización Ojo Es que esto Aplica para Negocios Empresas Familia Todo Aquí Es Has logrado Algo En esa Comunidad En esa Organización En esta Empresa Que es evidente Hay resultados Palpables Y la gente Sigue A los líderes Que tienen Resultados Llega un momento Si te quedas En el nivel Dos de relaciones Sin tener Resultados La gente Quiere estar Contigo Pero el momento Que hay un líder Que tiene un resultado Dicen Te quiero mucho Te amo mucho Y tú y yo Aquí estamos Pero yo quiero Estar con ella Y yo quiero Estar con él Porque veo Resultados Y es donde El metro dice Me quiere dividir No te quiere dividir Simplemente Tienes una relación Pero tú como líder No tienes resultados Y es donde Vemos en iglesia Gente que se quiere Cambiar de grupo Porque quieren irse Al grupo Donde están viendo Un resultado Y en vez De ponernos Celosos Y pelear Me estás robando Las almas Nadie te está Robando nada Solamente hay que Subir el nivel De influencia Que no sea Por posición Porque tienen Que Que no solamente Sea por relación Porque quieren Sino porque ya hiciste Algo en la organización Que es un resultado Y eso es evidente Digamos lo que digamos Así funcionamos Los seres Humanos Y hasta en el planeta De los simios En la película Dios dice también Pero no queda ahí Hay otro nivel Y ese nivel Se llama Desarrollador De personas Y la palabra clave Aquí es reproducción Aquí Te siguen No por lo que Has hecho Por la organización Sino por lo que Has hecho Con ellos Y por ellos Ojo bien En el primer nivel Que es la posición Es derecho Te siguen Porque tienen Que seguirte En el segundo nivel Es consentimiento Relaciones Te siguen Porque quieren Seguirte En el tercer nivel Es producción Te siguen Porque has hecho Algo Por la organización Pero en el cuarto nivel Es desarrollador De personas Es que te has Reproducido Te siguen Por lo que has Hecho Por ellos Porque ya no Solamente fue una relación Estuviste ahí En un momento Donde podían haberse Caído al abismo Pero no se cayeron Sino que se levantaron Los desarrollaste Añadiste un valor Que crecieron Se volvieron Más fuertes Después de esa etapa Eso es más Que una relación Ellos dicen Con ella Con él Estoy creciendo Obviamente Por el amor de Dios Todo es Dios Dios es el que Da el crecimiento Estamos hablando Que aquí Es el Espíritu Santo Que nos inspire Todo esto de la iglesia Si quedó claro Esa parte Pero estoy hablando De liderazgo Estoy hablando Que Dios usa esto Dios usa personas Dios usa esta carne La usa Y lo estás desarrollando Aquí no es por resultados Aquí es porque Están creciendo contigo Y cada vez que se reúnen A una comer una carne asada Aprenden algo Cuando salen al cine Salen del cine Y tú les dices Algo que dicen A la mecha Y no te dicen nada Pero se van a su casa Y eso les ayuda A tomar una buena decisión Los estás desarrollando Es reproducción ¿Saben cómo le dice Jesús? Disipulado Se dan cuenta Que el disipulado No tiene nada que ver Con un título Y un rango No tiene que ver Con qué tan amiguis eres No tienes que ver Con qué tantos resultados Tiene que ver Con qué tanto Has desarrollado a alguien Pero cómo vas A desarrollar a alguien Si tú mismo No estás creciendo Porque tú no puedes Llevar a nadie A un lugar Si tú no has ido Me suena a entender Pero ahí no acaba todo Hay un último nivel Y este último nivel Es lo que le llamo Un personaje Y aquí la palabra clave Es respeto Aquí te siguen Esa debería ser nuestra meta Por quién eres Y lo que representas Por quién eres Y lo representas ¿No han visto Avatar 1? ¿Cuántos vieron Avatar 1? Ah bueno Más o menos Como 50% de la audiencia Véanla Está muy buena La 2 Acaba de salir La 3 Como en 2035 La veremos Cada 10 años En esa película Hubo una tragedia ¿Verdad? Dura 3 horas No se las puedo contar Les voy a espoilerear Discúlpenme Pero al final Cuando está el conflicto El personaje principal Tiene que hacer una acción Muy drástica Algo que nadie Se había atrevido a hacer Y ellos en su lengua No me acuerdo Cómo le llaman Pero Kirantu Turuk ¿Cómo se llama él? Turuk Maktú Si usted no habla lengua Vaya a ver Avatar Apriete unas cosas Y suena igualito Turuk Maktú Y eso es que Montabas como casi un dragón Para ellos Turuk Maktú Representaba Alguien Algo y alguien Y cuando él se presentó A pesar de muchas cosas Por ser eso Inmediatamente Se convirtió en el líder De todos Eso es influencia Porque en este Quinto nivel Se combinan Los cuatro juntos Es un respeto Por quien eres Pero no por una Simple acción Aislada Es porque Ha sido constante Es porque Eres íntegro Porque ya tu persona Representa Una relación segura Representa Una relación De crecimiento Representa Una relación Que les va a traer Resultados Eres su líder Por decisión Y convicción De ellos Y amigos Esto es posible Se puede lograr Es cuando puedes Inspirarlos Para que ellos Participen Sin usar el control Ni la manipulación Ni la charola De que Dios me puso No, no, no Ya saben que Dios Te puso Pero te ganaste El respeto Y la influencia Eso es Nuestra travesía Y nuestro viaje De liderazgo Y no te los vas A ganar con todos Va a haber gente Que vas a dar tu vida Y sabes que van a hacer Van a hacer No te ofendas Termino La verdadera Medida de liderazgo Es la influencia Nada más Nada menos Aprendieron algo hoy Estamos desafiados Hoy en esa sesión Ojo No importa A ver Alguien aquí chiquitito De edad Ah, pollito Ahí como Teníamos 50 años ¿Cuántos años Tienes tú mi amor? Siete Diez Diez años Bueno Y hay alguien Que va a tener Muchos No importa Si tienes 10 O tienes 70 O 80 Esto lo puedes Empezar a hacer Porque el liderazgo No tiene que ver Con edad Ni con tiempo Tiene que ver Con influencia Tiene que ver Con influencia Nada más Nada menos Y creo que Entiendo Que fue mucha Información Pero espero Haberlo hablado Lo más claro Y sencillo posible Para practicarlo Disfrútenlo ¿Qué? Punto número 4 NUno NUno No